Cuando hablamos de calzado, inmediatamente pensamos en Trujillo. Por eso, en el siguiente reportaje, Haciendo Perú te lleva a conocer nuestro emporio del calzado. Pequeños emprendedores, grandes triunfadores, llega gracias a edificar. El distrito del porvenir, más conocido como la capital del calzado trujillano, abre sus puertas y nos da la bienvenida para conocer a proveedores, productores, fabricantes y vendedores en una ruta del calzado. Llegamos a Trujillo y estamos en uno de los tantos centros comerciales del distrito del porvenir y tú, Enrique, has sido el escogido para contarnos en principio la historia del porvenir, la historia de cómo surge este distrito, cómo es que también ustedes traen esa cultura del calzado a Trujillo. Bueno, esto tiene una tradición. La gente viene de la sierra hacia la costa para tratar de poder conseguir un trabajo. Y la gente lo que hace para subsistir es, obviamente, desarrollar sus propias actividades que ellos conocen, que en este caso viene a ser la elaboración de calzado. ¿Y cómo aprenden ellos a hacer calzado en la tierra? Eso viene por tradición. Generalmente, la gente que ha venido de la sierra fabricaba el calzado para las minas, un tipo bota, un tipo de calzado bastante rústico, y se viene transmitiendo de generación a generación la manera de cómo confeccionar el calzado. Y eso es lo que ha hecho que ahora el porvenir sea su producto emblemático, el calzado. Encontramos miles de fabricantes, decenas de centros comerciales, todos vendiendo productos peruanos. Así es. Tenemos una base de datos de aproximadamente 2.000 empresas de calzado en el distrito del porvenir. Ahora, lo que tú has hecho, Enrique, para contarle a toda la gente es que has reunido, convocado a muchísimos fabricantes en una feria virtual. Así es. Tenemos una plataforma de comercialización de calzado de manera no presencial para poder, de alguna forma, difundir nuestros productos que fabricamos aquí en Trujillo. Es decir, si hay gente en Lima, en Arequipa, en diferentes lugares del Perú y del mundo que quiere comprar calzado trujillano, no tiene más que entrar a la web que has creado y, bueno, hacer la transacción, ¿no? Exactamente. Ya tenemos muchos clientes que han visto una forma de trabajar, una forma de hacer del zapato, es un medio de subsistencia, un medio de trabajo y muchos ya lo están haciendo de los diferentes lugares de aquí del Perú. Ahora, acá en Trujillo encontramos calzado para todos, para chicos, para grandes, para mujeres, para hombres, en cuero, en sintético. Así es. Hay toda una variedad, hay toda una gama y, obviamente, dependiendo del tipo de cliente, las características que quiere elaborar sus productos, simplemente se le desarrolla. Enrique y yo, tenemos una sorpresa para todos ustedes. ¿Qué cosa es, Enrique? Una ruta del calzado. Muy bien. ¿Quieren seguirnos? ¿Quieren ver cómo se hacen los zapatos en Trujillo? Síganos. Llegamos a Servicios Blaser y vamos a hablar ahora con Alfonso, que es el encargado de la curtiembre. ¿Qué es la curtiembre, Alfonso? La curtiembre, mayormente, es un lugar donde se procesan las pieles para lo que es, ya sea para calzado, vestimentas, baranas, para todo servicio. Por supuesto, lo primero que necesita un zapatero, un fabricante de calzado, es el cuero. Y yo jamás he visto cómo se procesa el cuero. ¿Cómo se procesa el cuero, Alfonso? Porque tú me has contado que es un proceso largo, de casi 10 días, y lo que queremos es cuero de calidad. Y tú lo vas a resumir para nosotros. Vamos a explicar un poquito cómo es. Mira, el proceso del cuero, mayormente, empezamos con la piel. De ahí empiezan lo que es el botal grande para lo que es el remojo. Del remojo, te llevan dos días de proceso en remojo. Para el siguiente día, pelar, un lavado rápido, para lo que después viene la centrifugación del agua y viene lo que se cae para el descarnado, el descarnado que es la máquina de allá. Y después, simplemente, hay que limpiar nuevamente la piel, hay que recortar las puntas para llevar a otro servicio, que es el servicio del dividido. Después del dividido, sigue lo que es el proceso del curtido. Después del curtido, es... ¿Qué es el curtido? ¿Para que la gente entienda? El curtido, mayormente, es el proceso donde se va a lavar la piel para que se curta, que empiece a cocinar, para lo que es el proceso del recurtido. En el recurtido, es que le ponemos color al cuero. En el recurtido, mayormente, entramos lo que es de acuerdo al pedido que tenemos con el cliente. Se le pone el recurtido para la tinturación, los colores, la suavidad que quieras darle también a la piel. En Servicios Blaser, estamos Haciendo Perú. Luego de ver cómo se procesa el cuero, cómo conseguimos el cuero, hemos llegado a qué calle, Enrique. Ahora estamos en la Sánchez Carrión, la avenida principal de acá del Distrito Zapatero. Aquí en este lugar encuentras todas las tiendas que proveen de insumos para la elaboración del calzado, especialmente para darle el toque ya final, como es accesorios, pasadores, lo que tiene que ver un poco con algún apliqué que lleve el calzado, para que finalmente sea llevado estos productos hacia el consumidor final. Bueno, es por estas calles donde desfilan miles de artesanos para hacer sus zapatos y vamos a llegar, vamos a entrar ahora a los almacenes Chana. Muy bien, a ver, vamos a ver. Me acompaña Susana, pero Susana, todos los fabricantes de calzado te conocen como Chana, que es el nombre de tu almacén. Así es. Cuéntame un poco qué es lo que tienes, yo veo de todo, veo hebillas, pegamentos y los tintes. Sí, bueno, acá nosotros ofrecemos todo lo que es insumos para calzado, lo más primordial, que son las falsas, los tacos, los pegamentos, hebillas, todo lo que el fabricante necesita. En esta calle hay muchos almacenes, pero en tu almacén lo que haces es además brindarle al cliente algo que otro no tiene, ¿no? Claro, sí, sí. Cuéntame un poquito de eso que me dijiste. Bueno, lo que pasa es que acá es el primer almacén que está en la avenida Sánchez Carrión, que es el primer almacén que empieza de aquí, barca hasta ya, hasta 5 o 6 cuadras más adelante. Bueno, nosotros lo que brindamos acá es, por ejemplo, un cliente viene, nosotros quieren una exclusividad de algún material, en este caso en alguna vía, le brindamos la exclusividad de sacarle el material y nosotros no venderlo, ¿no? A otras personas más. Lo producen solo para ellos. Sí, solamente para ellos, exclusividad. Estoy con Betty, que tiene más de 20 años como fabricante de calzados, ¿eh? Sí, 20 años y algo más. Y un poquito más. Me contabas que todos los días vienes acá a la tienda. Cuéntame, ¿qué es lo que compras siempre? Pegamentos como récord, golpren, jebel líquido, hebillas, tacos. Hebillas y tacos porque tú haces calzado para damas, me contabas. Sí. Ahora, ¿lo haces tú solito? Te ayudan la familia, hay gente de la familia que te ayuda. Sí, me ayudan más que todo, todos mis hijos. En Almacenes Chana estamos Haciendo Perú. En el 2006, el municipio del Porvenir recibe donaciones de maquinarias para calzado. Y ustedes, Jesús, la ponen al servicio a la comunidad. Y es así como que en los últimos años han ido mejorando la calidad del calzado trujillano. Sí, a raíz del convenio que se firmó con el Fondo Ítalo Peruano y la Municipalidad Distrital del Provenir, se conformó este centro municipal del calzado para adiestrar y capacitar y brindar servicios a los pequeños y medianos productores del calzado del Provenir. ¿Cuáles son los servicios que dan? Porque muchos artesanos llegan a casa y pican justamente cuando tienen un volumen muy grande con el que quieren cumplir, cuando quieren un corte especial. ¿Qué es lo que ustedes hacen por ellos? Hacemos esencialmente toda la clase de diseños y todos los procesos que necesitan un zapato para su producción o su venta final. Bueno, y si en los últimos años hemos visto que el mercado del calzado ha ido creciendo, es justamente por la tecnología que se incorpora al mercado, ¿no? En el caso de ustedes. Esta es la tecnología que tenemos acá, es una tecnología de punta. Prácticamente nosotros con esto tratamos de mejorar la calidad del calzado para que así sea competitivo con los mercados internacionales. Si quieres empezar a trabajar en el mundo del calzado y no sabes absolutamente nada, llegas a Cepican y acá te asesoran, Ángel. Y tú en tu área del diseño, ¿qué es lo que haces, por ejemplo? Nosotros acá hacemos el diseño, tenemos un programa donde diseñamos justamente con el perfil de la horma, nosotros trasladamos al programa y hacemos todas las figuras o modelos que necesitemos. Y eso ya no se hace manualmente, acá se hace con maquinarias. Correctamente. Ahora nosotros tenemos una máquina de corte en la cual le brindamos el servicio tanto de corte en cuero como en falsas para que puedan avanzar en la producción del calzado. Y una vez que el diseño ya está hecho, que es el que tengo acá en mi mano, ¿qué es lo que sigue? Acá hacemos el escalado en el programa que nosotros utilizamos, que es el Elite Troncad. Justamente es un programa que nos permite hacer un buen escalado. Luego que nosotros hacemos el diseño, tenemos el escalado, procedemos a cortar en la máquina que nosotros tenemos automáticamente. ¿Me están esperando? Muy bien, ahí me voy. Y luego del diseño y del corte, sigue el perfilado y el armado. Y en este caso, Ángel, ustedes pueden o bien capacitar al empresario para que lo haga en su taller, o hacerlo ustedes por ellos. Correcto, también le brindamos la capacitación y el servicio para que puedan tener un mejor producto. ¡En Cepicam estamos haciendo Perú! ¡Bravo! En el siguiente bloque seguimos en Trujillo, nuestro emporio del calzado peruano. Haciendo Perú Todos estamos haciendo Perú Todos estamos haciendo Perú Gracias.